Vale, ahora si, en teoría estamos en directo Hola y bienvenidos fans del PiaGaming Soy Betor, estamos aquí en Ori The Will of the Wisp, a 51% Solo La de mierda que me he dejado atrás, tío Pero bueno Continuamos un día más, continuamos con Ori Y hoy en teoría lo quiero terminar, vale Hoy quiero Acabar, vale, mi idea es Aunque sea un poco más largo hoy, aunque seamos de 3 A 7 Toma ya, nos quedamos aquí Vale, pero tenemos que ir a la cueva Tenemos que ir justo aquí a la cueva Y llegar hasta allá Vale Ah, vaya Pues nada Nos quedamos en la Yepa 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 Y el otro Y el otro va súper bien Vale Pues nada Nos quedamos Justo aquí en la cueva La cueva de las oscuridades De la neodolura Que me tiene que dar el poder de brillar Creo que hay un poder que es brillar Si no No puedo bajar a la cueva De A la otra cueva What Tampoco vida tengo O es que estos bichos te Te matan del todo Oh fuck Que ya no brilla Si lo pillas ya no brilla Claro ¿Con qué me mato? No sé con qué me mato ¿Por qué hemos ido? Por aquí hemos ido Es que esto es un problema Si vas completamente sin luz Uy po Pensaba que eso había ahí Se esconde Vale a ver Hay que bajar por aquí Eso seguro Por ahí creo que no había nada O sea Pero ahí veo oscuridad solo Pero aquí no hay más que oscuridad O sea No puedo avanzar En serio Y aquí aunque esté esto Aquí no hay nada Vale vale pues Ya que estoy aquí Voy a intentar ir por aquí Ah vale Estaba esto cerrado Y por arriba tampoco No por arriba está Está cerrado Es que eso no nos queda por aquí Entonces Vale ¿Esto es nuevo? ¿O ya he venido por aquí? Es que ya he venido por aquí ¿Qué es el problema? Que ya he venido por aquí Que por ahí no hay nada ¿Verdad? Un mal rollo tío La oscuridad está Claro sí Sí Esto ya lo hice Para mí tiene como todo el sentido El mundo que el poder de la luz Se consiga aquí ¿No? Pero entonces Solo me queda por ahí abajo Y esto como Como guardado Pues esto es la única salida Que existe realmente No puedo disparar proyectiles Que me den luz Ni nada Joder Y ya no puedo ni bajar por ahí Un momento Porque eso Eso está ahí por algo Ah amigo Vale 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 Y eso seguramente Me bajará ¿No? Baja Vale 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 No tienen nada de vida Esos bichos Oh Ahí hay una gema de vida Oh fuck Oh ya está La última de esas Vale 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 Hay muchas cosas aquí En serio Vale Ahí te da el momento Para pillar la gema de vida Pero no me ha pillado No me hace volver No puedo volver realmente Así que tengo que venir por aquí No No Oh No Casi tío Vale Ya tenemos las dos O sea Realmente podemos volver por ahí Pero quiero pillar Quiero pillar la gema de vida No Mmm Ahí voy a esperar a Espera Porque esta Se va a venir Hacia la izquierda No No Pero se baja directamente Ah No 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 te da No te da Ah Pues nada Vamos a jugar como dice ella No vamos a pillar la gema de vida Mmm Es que Casi 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 Pero no 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 le puedes engañar Tampoco Bueno Pero como el poder de la luz Va a estar por aquí Seguro A ver Oh 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 Vale Ah Que suerte que me engobiaste No 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 te apagues No te apagues Vale Pero esto no me vale Ah Ah Oh Vale 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 No Ya no llego Vale Oh Se acabó la oscuridad De momento No habrá que volver Que 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 Está bien que sea cualquier luz Y no necesariamente Que incluso la luz de un objeto te pueda Te pueda valer Eso está guay La luz de estas plataformas o de cualquier ítem Ah, esta se vuelve Ah, en serio, esto está aquí ¿Puedo llegar sin tener la luz? Probablemente No está tan lejos Ah, pero ya tengo que llegar hasta allá, claro Claro, tengo que llegar hasta allá Ah, parece que hay nada ahí Anda Una raíz de chicutrino Pues muchísimas gracias, caballero Que a usted le sea leve la... La nuestra cuarentena en la que vivimos Y de nuevo, muchas gracias Las raíces no se notificaban No sonaba el... Eso era el hosteo Bueno Tengo que poner para que salgan también las raíces Si no perdemos mucha... Mucha fantasía audiovisual De... Soniditos y musiquitas Ah, aquí está Muere, anda Te tengo por aquí unos cuantos Y son agradecidos No sabes cómo Ah, mierda Pues yo... Ah, les había dicho En cinco minutos error Que podía hablar con ellos a las cuatro Ay, pues no Destello Ah, esa habilidad equipable En serio La tengo que equipar Cacota Me voy a poner ahí Y brillas Ay, va consumiendo Bueno Sí, va consumiendo Bueno, no está mal Supongo que solo valdrá más o menos para esta zona Tengo que ir a comer esas collas Un saludo Un saludo Muchas gracias De nuevo Que te vaya todo bien Para abajo Ah, ah Uy, ¿qué es eso? Anda, el mapas 125 Cuesta menos Tiene que ser más Ay Mi padre me ha toqueteado el 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 este Vale ¿Será que esta zona habría que hacerla antes? ¡Oye, espera! Me he quitado la luz Vale Me tengo que acordar Que me la tengo que poner Cuanto más luz espiritual Te da más daño Que ha usado Hombre Que si me lo pongo Que roto, ¿no? Mira Luz espiritual Dice La luz espiritual Ah, luces espiritual Es dinero Te puedes hacer una Se limita a 3000 Pero te puedes hacer una Una build rotísima Con esto Mira Los enemigos sueltan más Pero ahora mismo Lo quiero todo Esto supongo Es que ahora con la energía Bueno, da igual Antes de hoy hago más daño Vale Ah, es que me ha gustado Ese Ese hechizo Es el típico El dinero es poder Y tal Ah, lo he perdido Sí, se me ha quitado Porque Si te mueres Lo pierdes Bueno Me tendría que guardarse No, no sé Esto podemos mejorar Tenemos que mejorar eso Claro, pero mejor Lo cuesta dinero Entonces perdemos luz espiritual Eh, también Es que te puedes poner La de que los enemigos Hacen más daño Tiene 70% de vida Pero deja el doble Es que entonces Te puedes hacer una cosa Muy guapa Me vas a cambiar Esto por esto Vale, no Entonces me voy a cambiar Esto por esto Entonces vamos a Ahora mismo Podemos farmear enemigos Entonces pillamos un montón De luz espiritual Y reventamos cabezas No sé hasta cuándo Se estaquea Ese daño Recibido Pero bueno O sea, sí Hasta 3000 Pero no sé cómo Hace el cálculo Ostras Que me quedo sin Aguántate Que me quedo sin Juego a los enemigos Con más vida Ah, esto hace daño Esta luz Esta luz hace daño Vale Sigamos bien Hay que ir hacia acá O podemos ir a la carrera La carrera ¿Es aquí o ahí? Es aquí, ¿no? No sé Me hemos tenido un montón De vida ahora Resulta en un montón De luz, pero Vamos a intentar Seguir esa Esa build De la Luz espiritual Luego si eso Me lo quito para el boss Porque para el boss Un 70% más de vida Para el boss También También valdrá No creo, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto A ver Bien, bien Estoy viendo mucho El camino Vale Pasamos por ahí Y luego subimos Lo que es es una liada Espero que el lory Fantasma brille Y así le puedo seguir Au Pues se hace arriba Tengo la luz espiritual A tope No, no Ah, es que no puedo Utilizar la magia Qué mal Ánimo Puedo con esto La primera Tirarle hacia arriba Ya está ¿Qué ha hecho él? Ah, ha bajado esto Jolín Pero él las pasa O se hace esto también Uf, qué poco me gusta esta Ay, sí No me podía agarrar Esta está complicada Por la luz No, es que se hace al lado No No Ah, se ha equivoqué Y veo que se ha caído él también Él también se ha caído Bueno, he aprovechado eso He aprovechado eso Él también se cae Pues que esa parte es fastidiada Porque Jolín Es una liada Ah, no Ahí no tendría que haber Vale, ahí le gané unos segundos Ah, no Ahí sí que tienes que Ahí sí que tienes que amarla A veces no Pero en estos momentos Sí que hay que amarlas Ah, no Yo quería Claro, claro Lo vas a conseguir, hombre Que no Que son mil De luz espiritual De esta No Ahí así te caes Ese salto Tengo que hacer bien Ahí solo he hecho esa Para ganar tiempo Y creo que lo he perdido Vale, aquí no hace falta Aquí no hace falta Ahí esta sí que hace falta Demarla Vale, o no No lo sé Ah, te gané Maravilloso Maravilloso Mil además Vale Pues podemos irnos Hacia un Oh, esto es un Estet de combate Vamos para allá Porque me vea bien Tener Mierda de esta De luz Eh, aquí hay Sí que le hacemos daño Sí Ah, le he dado En el mismo momento En que Uy, se ha matado Ella sola No sé cómo Ah, pero aquí no puedo Me gusta que A pesar de que te dan Luz Te tienes que comer El nivel de mierda igual El nivel completamente Oh, ahí hay algo Bueno No está tan oculto Pero claro Aquí todo está súper oculto Mira esto, chaval No fastidies ¿Cómo se va por aquí? Ah, vale Que necesitas a la Vale, vale Te pillo ya Por eso está la bicha esta Vale Este quiere un tarro Me dice que cada uno Quiere una cosa Ah, pero no puedo bajar No puedo bajar Por este bicho este, ¿no? O sí Ah, sí, sí que puedo Ah, vale O sea, el agua está sucia Pero no Pero no está sucia Está sucia Pero no es sucia ¿Sabes? Pero la luz ¿Puedo activarla igual? Ah, no La luz no la puedo activar Ah, ahí está el santuario Ah, no Sí que puedo ¿Ves? Hacemos daño Hacemos daño a los enemigos Está súper bien Y no es poco, ¿eh? Seguro que te puedes subir El daño de la magia Con eso O sea, que hay alguna forma De subirse el daño mágico Mira, pongo esto Ya podemos ir con la lucecita Donde queramos Vamos para allá Nueva ranura Vale Lo primero Junín la vida Vale Si son solo tres bichas de estas No Tienen 70% más de vida Eso sigue igual Vale Espera Ah, digo Espérate A ver si me sale Vale Si te sales de la zona Se acaba esto Me voy a quitar la La jabalina, tío De hecho Viendo que estos enemigos No sueltan esencia Debería quitármelo de Lo que haga más daño Jolín, es que No sueltan es miles No sueltan es No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, se acabó! ¡Qué bien! Esto es para fragmentos. Apaga eso, hombre. Vale, ¿cuál teníamos antes que me he quitado? El de... Ah, el de tres cristales, claro. Vale. Ok, pues nada. ¡Ey! Me he dejado esto. Eso lo quiero, tío. Ah, se saquen el agua. A tu casa. Una más. Esto es un montonazo ya. Eso sí. Un montonazo y luego siempre te pone... No, no, estás solo al... Al 50% de lo que podrías estar. Vale. No, pues nada. Ahora ya... Toca seguir. Ahora para arriba. Che, me gusta lo de la... Lo de la luz. Vale. Me imagino que por aquí antes no hemos subido, ¿no? Vale. Ah, esto está cerrado por otro lado. Ah, ¿por entonces? O sea... Entonces, ¿por qué es ahora? Porque por donde estaba el... Mira, está en este. Ahora ya puedo subir. Vale. Pero no es que pueda subir por aquí, ¿verdad? No. O sea, eso es una zona que no... Ah, que por aquí hay camino. ¿Desde cuándo? Ese camino es nuevo para mí. ¡Ja! Así, así. Dadme esencia. Que ya la voy a almacenar. ¿Qué es esa cosa verde, por cierto? No me suena de nada. ¡Ah, me he equivocado! Curiosamente me he equivocado de dirección. ¡Ah, me he equivocado de dirección! ¡Ah, me he equivocado de dirección! ¡Ah! ¡Ah, una semilla! Y atajito. Será para hacer una planta de estas, ¿no? Una... Bueno, porque casi no pienso ya en qué saltos me quedan. Automáticamente en tu cabeza sabes cuánto te queda. Y si no, tú lo tiras todo y al final acabarás... Antes de llegar a otra superficie acabarás pisando suelo. ¿Va a estar aquí el boss? ¿Va a estar aquí una entrada? Vale. Esto decía que me sonaba que había aquí. Pues guardamos ya por el boss. No sé, aún me moriré. Hop. Es una araña gigante, ¿no? Me suena un trail en el que se vio una araña gigante. Así que debe ser. Qué cosa más grande eso, ¿no? Esa es la luz, ¿no? Atrapada en... Está muy tranquilo Ori. Y a la vez no. Ahí estás. Ahí estás. Estaba mirando y hemos perdido cero FPS. Así que soy muy feliz. También hemos grabado. Así que sigo siendo feliz. ¡Vamos! ¡Vamos! Ah. Bueno. ¡Ah! Ahí estás. Hola. ¡Ah! No sé ni dónde estoy. ¡Leche! ¡Leche! Un poco en paz. No le estoy quitando vida, ¿eh? Tengo que morir. Tengo que hacer que rompa o algo. No estoy dañando, no estoy dañando. Che, mátame. No estoy dañando, ¿eh? Vale. Esto me ha dado esto, pero ¿para qué? ¡Ah! ¡Para subir! No, no, ¿sí? ¿Para subir? No, no salgo tampoco. No, 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 no. No sé qué otro va a haber. Le hago daño, pero no lo daño en realidad. A no ser que me esté afectando el este, que él tiene un 70% más de vida. A no ser que tenga que dañarle y este tiene un 70% más de vida, en cuyo caso, me cago en la leche. Ah, pues sí. Era ese, era porque tenía un 70% más de vida. Y hacía un 75% más de daño. Ojo, bendito mi momento, ¿eh? Vale. Vale, ya no tengo puesto. Vale, ya no tengo listo. Da igual, porque me imagino que me curo un poco más que lo que me quita ella. ¡Anda! ¡Si hasta te molesta! ¡Anda! ¡Si hasta te duele! ¡Oh, se ha ido para atrás! ¡Jurin! No, no, me estaba rayando, no tengo ni idea de lo que ha pasado. Ah, empezamos desde aquí. Vale, está rompiendo la... Vale, 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 ya te he pillado. Que me tenía que ir. ¡Ah, me ha comido! Vale, cojón. Yo que sé. ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Oh, mierda! ¡Véjame en paz! Joder, es que es súper rápida, ¿eh? Vea, ahí está. Que sí, que todas las músicas son iguales. Pero joder, anda que no mola. Vamos para allá. ¡Ah! ¡Ah! Sí, te voy a hacer el Dissepec. Te voy a matar con esto. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ha escurecido! Por algún motivo su grito ha oscurecido Bueno, a su casa Disrespect Me gustó más el sapo 42 minutos Joder, pensaba que esto iba a hacer rapidísimo Bueno Eh, vamos a hacer la cueva Oh, ¿en serio? Me vais a hacer... Oh, vaya, está bien Mola porque le ponen pupilas Para demostrar que es buena Ah, vale Vaya Un recurso un poco... Bueno, vale Sí, ok Corrupción Ah, ya no va a haber oscuridad Jorim está... Está el mando vibrando de una manera Tan innecesaria Bueno, pues ya está Tenemos luz Que le echo a las arañas para darle luz a... Oh Y esto Mira, vibra Se escucha bien y todo, ¿no? El... El volumen de mi voz Respecto a tal Todo guay Todo bachachi Hace un momento estaba Intentando comerme súper fuerte Chachi pistachi ¿En serio? ¿Te da uno más de vida y energía? Jorim, chaval Derrota a Mora Vale Vale, ya podemos volver a... ¿Eh? A ponernos el... A quitarnos el de... Uy, ¿cuál me había quitado? Ah, este He puesto este Usa X para hablar con la arañita Ay, qué mona Una arañita que nos dice cosas Ah, otra arañita Jorim Vaya, este bicho no... No, no Este bicho ya no es feliz Todavía no es feliz Okidoki Pues mira, esta zona lo hemos hecho al 100% 88 Bueno, nos ha faltado esto Que una centella por encontrar ¿Dónde había sido esto? Jeje, está muy lejos Es que no me va a apetecir hasta allá Vámonos directamente aquí Y a Fernamara Nos falta entregar una semilla Y ver lo que había en el... En la zona del... De la oscuridad Que es lo que vamos a hacer justo ahora Hola Pati no es que no tengo nada nuevo Solo tengo tres de estas, creo Ay no, si no es aquí A ver, a ver qué había aquí Au Au Ajá, necesitas mucha... ¿Semilla? Ay, pues creo que las tengo todas Ah no, esto era para el mogi este Espera, a ver si hay algo más Esto no... No, claro, no lo va a marcar Esta cueva No hay nada más Solo la bellota Esto ¿Dónde sale? Ah vale, la parte de arriba Toma tu bellota ¿Qué me ha dado? Es el tío Guardado de espíritu al grande De espíritu al esposo Ah vale, una bola de oscuridad Si a bellota se lo dabas al... Este hombre este la plantaba Daría bien Mira, tengo tres mil y pico Voy a pillarme lo de que puedo stackear hasta seis mil Para aumentar el daño Que esto lo daba este hombre Mira, mejoras Mira A la hora de la dirección se mide a seis mil Perfecto Y nada, esto me interesa Vale Falta el... El bellotas Estoy pensando Tampoco hemos ido al oso Pero es que tampoco Creo que... No sé que tengo para darle al oso Ah, me falta una A lo mejor al oso le puedo dar... Ah, a lo mejor es con la pluma De curo, simplemente Hombre, tendría cierto sentido Debido a que... Pues sí, ahí ya ha subido Loco, hace un montón de tiempo Ahí ya ha subido No me estás abriendo cosas nuevas O sea, aquí ya había subido Sí, todo esto ya lo hice Haciendo guarderías de... De triquiñuela Pero ya lo había hecho esto Este es el cuervo Mira Me he dejado uno En la cueva Vamos a poner... Vamos a poner el oso No, esperando Estoy yendo Ah, no Esto está aquí Ah, vale ¿Tú querías algo? Tú nunca me dices nada ya Vale, el oso está aquí arriba Entonces hay que venir por aquí Pues por aquí es que no podemos hacer nada Entonces Yo me veo que el oso va a ser La parte de la nieve Va a ser por aquí Y en algún momento Bajaremos por aquí Es lo único que me queda Así que ya Pues a ver si lo hago rápido Y así me termino el juego Ya Paca, 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 paca Ahí No hay que olvidar que los enemigos Tienen un 70% más de vida Y hacen un 70% más de daño Pero cada uno suelta un montonazo De luz espiritual Suelta dos bolas más Y el doble O sea, un montón Si se stackeamos hasta 6.000 Haré el daño máximo Mira, hay una bola Ahí sí, voy a hacerlo así Quiero imaginar que la luz La oscuridad ya O sea, la luz ya no voy a quitarla más Así que me la voy a quitar Que el daño está bien Pero Me gusta el concepto O sea, está bien tenerlo Me voy a poner esto Probablemente A lo mejor simplemente es eso Mira Ah, mira Pues sí El gran Baurori Duerme más adelante Agotar el miedo Y la podedumbre Vale Y ya está Estornudo Ah, está despierto A lo mejor no, ¿sabes? Pobrecillo Se va a congelar Muy estires y muy fríos No me digas más En algún momento De esta aventura Te vas a corromper Y vas a atacarme Parece que es algo Que le pasa a todos Los animales legendarios A este bosque Parece algo recurrente ¿Sabes? Permiso ¿Qué me deberían dar El salto bomba? Ah Pensaba que podía agarrar Eso, pero no Tampoco se rompe Hmm Ah Ah No me No me No me permite subir Me tira No No me deja Sea como sea No es así Es que si no puede ser Tampoco Ya claro Pero no Pero no llego a No sé yo Eh Un poco apurado También te digo Ah Pero es que esto Ah Vale Entonces sí que puedo Me puedo agarrar Pero me puedo Jojojo Au No me pincho Con eso Ah Espera Me estoy imaginando Ah no Pues nada Necesito fuego O algo Para activar esto Si no Es que tengo Más caminos Che que Que liante No No sé Este bosque Para esto Necesito Seguramente Eh El Salto bomba Pero esto No No le puedo Hacer nada Y por aquí No puedo subir Tampoco Ah Ahí va Jolín Qué putero Está pesado Es que Callalos Encima Un poco feo Me parece muy desaparecido La verdad Hasta luego Hasta luego Mira Hay alguien haciendo Una sopa Ah Esto es para En serio Amigo Me lo estoy imaginando Ya Ah Pues entonces Esto lo puedo hacer En la cocina También Hostia Hay que hacerlo En la cocina Y esto Apagará Eso Un poco más Ah Ah Ahí va Au Casi Ah Y Uff Cercas Estao Ahí estamos Y ahora como subo Se volverá a apagar Si lo apago yo Vale Me imagino Vale No No llego Jolín Che Tú Ahora Pues está valido Para algo Aparte Para saber Esto Si Se han iluminado Las rocas Ah Vale Ahora está todo En Ahora está todo En modo No congelado ¿Verdad? Mira Ahora eso es Muérdago Solo Oh Pues no Pues no Muerda ¿O no? Ah Pues entonces Esto es muy fácil Ah Pues no Ah Claro Claro Está en modo Claro Jolín Jolín Qué mal rollo Ahora todo se ha convertido En Hostil A ver No No Está Esto solo Ay Muja life Todo esto Por cierto Tal vez una cosa A remarcar Ah Es Es Bueno Pues ya Jolín Está todo lleno Además la única parte de la rama que se puede pisar es esa Qué mala fe Ah Vale Muy bien Sí Agua Esto contará como enemigos O sea Estos bichos contarán como enemigos que te hacen un 75% más de daño O Ahora mismo os enemigos me quitan el doble de daño Qué escudo No lo había visto Ay Me he tirado a la guardia de fuego pero no he salido tan bien Me ha costado Te voy a dar 2.700 pero Pero ¿Dónde hay que apagar? Ah ¿En serio esto es arena? ¿En serio es arena? Hasta acá Estás zumbado Ah Ah Mmm ¡Cállate! ¡Hombre! Esa es de la grandota Chaval O sea Hay que traer la bola de fuego hasta acá No se puede, ¿no? O sea No puedes simplemente porque no eres más rápido que ella A ver si hago mal dos veces Ah no Sí que se puede Sí, sí que se puede Si no hubiese hecho eso Mmm Está justísimo porque me queda enganchado en la arena Mmm No me gusta Claro Es que no puedo hacer el este entonces Pues entonces me meto en la arena No creo que pueda, ¿eh? Ah, pues sí Vale Vale, es tirarlo un poco más Ah Pero chaval Está complicado, ¿eh? Vale Uh Chungo Hay que tirarla como más Muy hacia abajo Vamos Cuéla la Tolla Ah, esto sigue cerrado Esto es para cabalio esto Si hace ya no puedo ir Ah, vale Por aquí Ah, eso está cerrado Espero Vale Ah Se me ocurre Bueno, aparte Aparte de este señor Joder 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 Suelta un montón Vale Supongo que será quemar el hielo, ¿no? Mmm Guau Pues hay que apuntar bien, ¿eh? Es un poco hacia donde va Pero Pero con más ángulo Lo he metido exactamente igual Claro, es que como Viene así como En Cuarenta y cinco grados No Puedo, 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 puedo No sé qué hay del otro lado Pero lo voy a conseguir Olé Vaya, solo dinero Joder Qué bien ¡Ey! Mapas Dámelo Ya tengo todos los mapas, ¿verdad? ¿Me va a dar logro o algo? Uf, qué zona más grande Va a ser un pájaro Esto huele a pájaro Ah, uno Ay, qué mal Estoy sin Todo intenta matarte Ajá, no Voy a necesitar esto, ¿verdad? Ah, pero no No, no para eso No, vale Sí Eso te voy a decir Que aquí no va a haber algo obligatorio Ni de coña Y ahí no llega Ah, en serio Esto está aquí ya Es que hace falta fuego, ¿no? La bola La bola no va a romper Ah, pero he hecho algo interesante Vale, vale Vale, vale, vale Espera, espera, espera Vale, no, no, no Vale, vale Vale, vale, vale Es interesante Es interesante Ay, salgo en general En el mismo momento que le he dado No, bueno Hay que darle Hay que salir siempre muy No, no me puedes dar Ni muy hacia la derecha O muy hacia la izquierda A lo mejor no hace falta Tanta fantasía Y solo con esto Me vale bien Sí Más como me puedo poner aquí Vale Quería yo sin el triple salto No lo sé Se lo hubiese comido Ah, no, no, no Le hace falta la arena Es con la arena Es con la arena Vale, vale Si no, no, no Llegas Fijas en la edición Cuando tienes más de la mitad De la vida Es que la build El daño Tengo que hacer La build El daño Me gusta mucho Es que quiero hacerme La build El daño 10% de la vida Con más de la mitad De la vida Joder Me gusta la build El daño Mira, y aquí Esto lo he visto Además Es que con un montón Con un montón De esencia Y tal En cuanto me haga falta Quito lo de que los enemigos Me sueltan El doble de esencia Solo por el daño Y tengo una build De daño perfecta Estás aquí otra vez Pero como puedes volar No tienes alas Tienes dos palos Esto no hubiera algo así Son los dos pájaros Al fin y al cabo Si viene de un lugar peor ¿A que va a ser el padre? De De ¿A que va a ser el padre? Tío Como más de la mitad De la vida La voy a tener siempre Salvo en bosses Pero bueno Mira, no la tengo Por ejemplo Como mola Ajá Vale Y Casi Vale, aquí está esto ¿Dónde está el El lugar? Vale Ahí está Sueltan un montón Ah, claro Ya no tengo el imán El imán es que también Será muy útil Tío Ah, no Al revés Vale Ah, está cerrado aquí Vale Ah, no me digan más No me va a dejar Ah, sí Sí, sí Que me deja Que haya agua Oh, fuck Y eso Ah, vale Ya te pillo Ay, mira Donde me ha agarrado Ay Che Ha vuelto Ah, no Ah Perfecto Ah No, no No, no Los pinchos Y van las cuatro Algo más por aquí Oh, mineral Claro, es que me ha Creo que lo Vale, está ahí Pero tiene que ser Desde Vale Ah, vale Me lo he descubierto Vale, vale Solo por Por proximidad Será así Cuatro Me ha en falta Era O A lo mejor podía bajar por aquí A ver Sí Me ha en falta Creo que El más El último eran diez Pero había otro que eran siete O así Que se aseguran el que consigamos El de diez seguramente no Me dejó caer yo muy valiente Oh Romper, ¿verdad? Si no romper el suelo Ya no me imagino Donde estará Está ahí de luz ¿Cuál es? Esta No Esta Lanza una esfera de luz explosiva Una bola de fuego Cabana de Turly Rumor investigado ¿Y esto? Toma Oh La última semilla Semilla misteriosa Esta era la campaña Del pavo este O sea Del de las semillas Ajá ¿Cómo cojo eso? Quiero coger eso ¿Cómo lo cojo? Anda Que en realidad puedo apuntar Toma ya Vale, pero Pero eso no me va a sacar De aquí ¿Verdad? O sí No creo Ah, pues sí Ah No fastidies ¿No? Ah Por aquí Ja 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 Vale Quiero creer que esto Me permite También Destrozar Oh Quema además Vale, pues para atrás Ahora buenas Como la distancia me mola No es la jabalina Nada es la jabalina Pero esto puede romper la tierra Claro no Quiero creer que sí Wait ¿Cómo? A ver ahí sí Hay más caminos Pero A lo mejor eso es para la vuelta Ah No Se ha quedado piado No grases A que grasea Va a grasear Ya cuando ha pasado tanto tiempo Bueno Se me habrá guardado En el sitio este Grasea Chico ¿Qué hago contigo ahora? Se ha quedado piado Ciérralo Se habrá guardado Justo en el lugar Conveniente Imagino Quiero esperar Quiero creer Voy a presenciar Y contestar Algún WhatsApp Presentación oral Por Skype Presentación Oral Por Skype De un trabajo Me cago En mi madre Qué ganas De suicidarme Presentación Lo peor Es que me tengo Que instalar Skype Otra vez Me tengo Que instalar Skype Otra vez Que alguien le diga A la profesora Lo que es Discord Por favor Gracias Oh no Por favor Es que siempre me pasa Una vez al año Me tengo Que me desinstalo Skype Porque ya Me cago en la leche Quiero quitarme Esta basura Encima Y me lo tengo Volver a instalar Todos los años El año pasado Por la netcon Este año por esto Bueno La netcon Luego ya me pedirán A ver Cojones Que tengo una figurita Y no quiero que haya Un cable encima Suya Oh no Pago yo Yo el El No quiero agarrar a esto Que si no A ver si va a explotar Otra vez Uy Uy no había pillado Esto Me habría muerto Las lámparas abren las puertas Ah Aparece una evidente trampa No pero aquí hay una evidente trampa ¿Dónde está esto? Ajaja Y hay una bebida Ey Hola Oh Quiero la sopa Vale 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 Por fin ¿Qué me hagas tú? Sombrero cómodo Para la sombra Este Eh Hay que crear un sombrero Este va a estar en el desierto Ya verás Me suena a uno Que crea un sombrero Si Zonas elevadas Donde te voy a meter la pelota A ver Dicen pulso lb Estaría luz cargados Ah vale Espérate Ah que puedes utilizar Tu propia mierda Esta A tu casa Creo que he fallado Si he fallado Jorin Jorin Cuanta vida Lo peor no es que te toque presentar el trabajo Lo peor es tener que escuchar 12 trabajos por Skype Dicen pulso lb Si no es que no es como lo que le vas a hacer Tengo la pelota Tengo la pelota Y eso Ah, un contrapeso Creo que hasta ahora en la carrera Y no exagero Siempre que dicen No, en la carrera Todos tenéis que Se escoge un ponente aleatorio O sea, a no ser que sea trabajo de todo el mundo Expone, cuando ya lo que hacen es Un ponente aleatorio y el resto os lo preparáis Solo por si acaso Creo que desde entonces no he presentado un solo trabajo Creo que no he presentado un solo trabajo en la carrera A no ser que presentásemos todos No es que Pero es al azar O sea, no es que lo haya decidido yo Pero no me toca nunca ¡Uy! ¡Vadios! ¡Ah! Eso me va a imaginar Que la niña iba a actuar como arena Supongo que hay bueno o malo En hacer estas las cosas Las has puesto a hacer en orden Que te dé la gana Y todo tiene Todo tiene su bueno o malo Menos la luz Que no vale para nada Uy, se lo ha comido Uy, casi Oh Unespective A ver, es que Es que no me está enterando bien A ver Ahora Va Oh Y has tenido luz en 3 Pues eso no está nada mal A ver, espera, espera, espera Esto puede ser así Jolín, chaval No sé si era así, pero me ha funcionado Y esto lo podía congelar Porque eso lo podía apagar Oh, el boss Ya, jolín O es un mini boss, ¿no? Oh, fuck Oh, no El bicho Eso fue el daño de fuego Ah, que sigue Le rompemos el cascarón Oh, oh Ay, mi Dios Precioso Toda sabía, perdí mil house Ay, estoy sin Sin magia Que va a haber aquí abajo, va No me engañes Uh, una puerta Una puerta, un secreto ¿En serio? ¿Todo esto? ¡Anda! ¡Eh, esto lleva al... Una puerta, un lugar Uh, uff No tengo para disparar Así que tengo que tener cuidado Esto va a ser la carrera, ¿verdad? La carrera va a ser llegar hasta acá Me vendría en la carrera Porque son mil más de... De la cosa esa De esencia Todo esto no estoy pillando Solo porque... Espera, un momento Masos inteligentes Voy a poner Lo de poder atraer Al menos durante esta zona Espera Por ejemplo Pues hay un montón de... Tengo los que estoy perdiendo Mira, ya voy a llegar a seis mil Cuatro Vale, vamos primero a abrir la puerta A ver qué hay Y luego vamos a lo otro Ah La puerta es... ¿En serio? ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Qué cosa más rara, no? ¿Un desafío? O sea, podría ser... Si quieres eso Pon una bola directamente, ¿no? Pero no... No un desafío Que es que a ver Quién llega más rápido Hay que hacerlo O sea, ¿por qué hay que hacerlo? ¿Por qué va a estar cerrada? ¿Por qué está cerrada la puerta? ¡Ah! ¿Por qué está cerrada la puerta? No lo había pensado Es hacerlo y volver Porque está cerrada la puerta ¡Ay, mi madre, tú! Porque está cerrada la puerta ¡Qué increíble! ¡Ay, no! Si aquí no había nada Sin enemigos, además Vale, él ya pilló la de abajo, pero Es la que me falta a mí Me adelanta, me adelanta, me adelanta Me adelanta Ya está volviendo, ¿eh? Ah, no, 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 no ¡Ay, he hecho lo mismo que yo! Que es lo de subirse arriba Vale, 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 vale Yo me he parado un poco también Porque me he subido para arriba Lo hubiese hecho si no me hubiese subido para arriba ¡Ay, pero mola un montonazo esto! Me encanta, me encanta Es una idea genial Me ha saltado una ya La poder de herpia a la vuelta Me voy a suicidar Si no, me voy a suicidar Tengo tanta vida Además Arturo está súper nervioso Con el trabajo, tío Sigue quedando una semana Aunque sea por Skype Vale, lo vamos a hacer a la vuelta A la vuelta, a la vuelta Con que no me olvide, todo va bien Oh, no Ah Ahí he perdido mucho tiempo He perdido mucho tiempo Porque encima tengo que hacer esto Ahora A mí aún me queda esto A él no Y no lo cojo Bueno, da igual Es lo más fácil hacerlo primero Esta parte mola un huevo Es una idea genial Ah, no, 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 no He perdido segundos He perdido segundos Con un hecho dash Ninguno Ah, ya está Maravilloso Seguimos teniendo el creep allá Este es el mega tajo Sí Conectamos con esto Conectamos con esto Conectamos con esto Chaval Porque miras estas cosas Estas cosas tan buenas Este que le hemos roto el escudo Porque se me ha desquitado esto O sea, el daño se convierte en energía Eso me lo tengo que poner Me quito el imán Pero hay que ver cuánto Bastante Para voces viene bien Es que el imán El imán es mucho imán Oh, espera un momento Ah, bueno, pero esto no vale para nada No sé si queda algo aquí Que no aparece No Sí, vamos a darle la última Ah, no La última semilla ¿Qué hay ahí? Tanto un sombrero Ah, vale Es que entonces ya me da una pereza tremenda Volver, vámonos para allá Au Me ha gustado Me ha gustado, me ha gustado Esta parte ha estado muy chula Y ahora para arriba Ahora solo queda ahí para arriba El boss El boss va a ser el pájaro Puede ser Tenía que irme cura uno mes más Ya puedo ponerme aquí Ya llevo seis mil y pico de esencia Ahora el daño de El daño máximo Un momento No se estaquea Pero tengo puesto eso Mira, sí De inicio Ah, tengo el daño máximo Creo que tengo la build de daño máximo Que se puede tener Creo Tengo siete mil y pico Me puedo hasta gastar dos mil O sea, mil Perdón Uh Es que lo de convertirme Mola un montón Vale Me voy a pegar lo de la esencia Un poco más Ah, vale Porque todavía quiero Todavía me gustaría Comprar lo último Que es que me diga Donde están las células de vida Y luego ya con eso Me lo quitaría Me quitaría lo de que Hagan el 70% más de daño ¿Qué va a ser? Va a ser el pájaro, ¿verdad? No juegues bien con el clipe En vez de hacia los mites de bosque De puestación de cuarentena No, porque ya he puesto Varias veces En la cuarentena Y no vale para nada ¿Sabes que me acaban de decir Que tengo que hacer Un Una exposición oral De un trabajo A través de Skype Y me quiero suicidar Coño Oh, no Me voy a perseguir Ya verás Skype es una Dios, es que no Que Skype es una mierda Díselo a los profesores Tío No entienden Hola ¿Qué? Que discoro No hay tutía Ya, bueno A lo mejor es que suspendo Entonces Ah, pero bueno Che, que mala fe Pero sí Me fastidia bastante Porque llevaba Había desinstalado Skype Hace mucho Me ha tenido que volver a Ah, no, 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 no Ah, no, no, no Ah No Oh, no, 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 no No, 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 no Pero bueno No No Ah, no, me ha dado el logro Así que habría que hacerlo bien Habría que caerse bien, bien Lo he desbloqueado Vida helada Ya me gustaría, tío Una llamadita de Discord Y ahí empiezas a meter memes Pero no, no Va a ser por Skype Qué horror Es un pardo No un grizzly Los grizzly Vuelan mucho más ¿Ya? Ah, vale ¿Me vas a contar la historia De Chirrido? ¿Cómo va esto? Ah, pues sí Oh, anda ¿En serio? Quiero ver Naruto Pero a su vez Es extremadamente duro ¿El que Naruto? Ay, va Dios Y es que está de piedra El pajarato ese Míralo Qué asco Que está mal hecho eso Matadlo Que, que, por favor Normal que todos los pájaros estos Se murieran Estos se murieran Están mal hechos Está hecho de hueso, tío No me digas más Le vamos a quitar la corrupción De encima Y será amigo Y será el papá de Buah, será el papá De Q Míralo Pero tú ves eso Por la calle Qué asco Qué mal hecho Está ese bicho Os lo vais a encontrar En el rol Prepárate Esos son Ah, pero él no puede volar A lo mejor es que está mal hecho De verdad Mejor es que su olor Es que nació Chungo Míralo No, no nació Chungo apenas Pégale un tío Antes de que ponga huevos Nació de un huevo Pero madre mía Está fatal ese bicho A que le hacen bullying ¿Le van a hacer bullying? Es bien raro Los búhos En estos dos juegos Son criaturas Monstruosísimas Puto alcoriza Ha dicho dos veces Lo mismo por el mismo grupo ¿Serás un norway? A nadie le gusta The Witcher Salvo a ti Nadie lo ha jugado Salvo tú Ese pide Dicho pide Más tierra que aire Imagínate Imagínate Bastante feo Tener que irte a vivir A A donde está tú En los cadáveres De toda tu maldita familia Mira, ¿ves? Hoy el internet me va perfecto Hoy no va Nada mal de No he tenido Una sola caída de FPS Tengo cero perdidos Dale, corta Me toca hijo puta No, no, no Me va a terminar el juego Tú di lo que te dé la gana Yo el juego me lo termino Son las 5 Hoy si me toca hasta las 7 Hasta las 7 Hoy el juego me lo termino No voy a hacer otro directo Así que prepárate Y tampoco me dar prisa O sea que Amigo, tengo más noticias para ti Uy, quiero ir por ahí Hasta luego, oso Perdón, lo siento Ah, desaparece Uy, eso va a ser una grande 400 o 500 No sé, más o menos Vale Ok, entonces A ver Curiosamente es más rápido Volver desde aquí Así que vamos a volver Voy a ver Naruto Deseadme suerte ¿Por qué te ves Naruto? Anda que no hay animes buenos Pues Josema Me cago en la leche Mirate Evangelion Que son 20 episodios Que es una tarde No tienes nada que hacer Mirate Evangelion Me cago en la leche Mirate Evangelion Tío Que no te De verdad No te va a costar nada Mirate el primer episodio A ver si te llama Bueno, es que luego dirás No Es que no me ha llamado No me ha llamado A mi si no me llama En el primer episodio Pues no le doy oportunidad Es que no me ha llamado Evangelion No me ha llamado Es que no me ha llamado Porque el primer episodio Es muy aburrido Es que no me ha llamado No me ha llamado No me ha llamado Ese te llama la funeraria Ya de una vez Para recogerte Saco de mal gusto Vale Falta la última semilla Tengo mineral Para pillar la última O no No, verdad ¿Dónde llega la primavera? Seis Ni de coñísima Ocho y diez Eh, por fin Voy a seguir aquí Voy a seguir aquí Que me da una ranura más Será la última ranura Seguramente ¿What? Ah, que aún me falta Una habilidad ¿Entonces? A ver, ¿aún me falta Una habilidad? ¿Me estás contando, tío? Si no queda nada Eso no queda el final Que es ir hasta la puerta Esa Que mete mierda Ah, vale Che, vamos a hacer primero La maldita Vamos a hacer lo de Lo de la semilla Ya me las quito todas Me completo esa misión Solo queda una Que se llama Misteriosa No sabemos lo que es Voy a ver Naruto Y me lo hice con toda la boca Hijo puta Planta de resorte La última Loco Pero si ya había subido hasta allá Este juego va con mucho retraso Con lo que puedes hacer Y lo que no Este tío no tiene No tiene bien conocimiento De lo que puede hacer Ori O sea No calcularon bien Lo que podía hacer Ori Con lo que Respecto a lo que A lo que ellos planeaban Vale, pues nada Vamos al desierto Pues es que ahí ha ido O sea No me esperan las plantas Resorte Soy tontísimo ¿Tú quieres algo? Vale Allí que vamos Por suerte ya me hice el desierto Mira a ver si los sellos De bio O orgánico Sirven para seguridad alimenticia O aenor No tenía eso por ahí Nada Me está diciendo cosas De De trabajo Pero que eso es muy coñazo Esto era así O no era así Creo que no era así Pero no se me ocurre De otra forma De hacerlo Me quiere sonar Que no era así Ni de coñísimo Pero bueno Quizá no haya averiguado Cómo es de verdad Pero vale De igual Si funciona Ala Se te ha ido No Todo va bien Me estás escuchando ahora Se te ha ido a ti Me estás escuchando ahora Josema Puedo decirte una cosa Preguntaba Puedo decirte una cosa Me estás escuchando Por favor Puedo saber que Estás oyendo lo que estoy diciendo Puedes por favor Dejarte Naruto Y verte Evangelion Por favor Te lo digo en serio Por favor No seas asqueroso Por favor No Eh Por favor Por favor Es que No Que no me quieren Dejarte Puedo por favor Verte Evangelion En vez de Naruto Hombre por Dios Es que no está en Netflix Si que está en Netflix Si que está Mentiroso de mierda Si que está Lo sé yo Hombre que no va a estar Todo el mundo lo dice Y que más da si no está en Netflix Pues te lo ves en NFLV Es que de verdad Sois saco de mierda Ah no he entrado Vale Sois la basura Sois la escoria Es que no está en Netflix Pues no me lo veo Si no está en Netflix No me lo veo Dios Ojalá sumuráis todos Ya me he enfadado No le he prestado atención A la historia 8500 Vamos a quitarnos Eh Vamos a quitarnos esto Que no me interesa ya Vamos a ponernos El imán ¿Qué es esto en Netflix? Si eso es verdad En todas las islas Es igual esto Gilipollas Oh Y siempre hay un pájaro chungo Ah no No es un pájaro Es el árbol Pero no era yo eso Yo era una parte del árbol Este centelleante Ah lo tengo que apagar Vale Lo tengo que apagar O sea O sea Orias Orias Una de estas Orias Una parte del corazón Del árbol En el otro mundo En su otra isla No Me sonaba que si ¿Ves? Sufre en la podedum Se convierte en los Moki Los malos van a ser el Moki Ojalá Ojalá un Moki gigante Hecho de Mokis Como los monos de De Batman Ninja Ostras Esa parte es Mala No hay nada aquí ¿No? Simplemente Hay un poco de lore Esperanza Vaya ¿Va a ser un boss O va a haber mazmorra? Creo que no No va a haber mazmorra O si Va a haber mazmorra Pequeña Si Toma Ahora estoy dudando Evangelion Está en Netflix ¿Verdad? Yo estaba bastante seguro De que sí A lo mejor no No sé Me quiso sonar Porque Javi se la vio Cuando estaba en Netflix ¿Qué es eso? Es un Gorlock De estos Gorlick Está ahí Bien Perfecto Otro Ori Se va a hacer otro Ori O me voy a hacer yo En En modo Super Saiyan Ah Ah vale Digo Se ha explotado Se ha convertido En bola Pero amarilla Nunca me ha gustado El rollo este De magia Seguir Seguro Magia Bola mágica Porque sí Es en plan Bola mágica De la increíble De la increíble De la increíble De la increíble Muy venido a nada ¿No? Bastante gratis Ah Jame en paz Hombre de Dios Quita 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 Me imagino Este es el boss De la parte Del desierto Que no O sea Que ya hice En su momento Es que Tienes que Agarrar la pelota Sí o sí Hostia Es Dune Es verdad Es Dune A lo mejor Este es el Wyrm De Del Hollow Knight Si se conectan Bueno Anda que no me leería Un maldito huevazo Que se conectas En Hollow Knight Esto Un cameíto Un 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 ¿Eh? Oh no 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 O sea Que se viese Que este Wyrm Es en realidad Algo así Bueno Un montonazo Tío Ah vale Que esto es para Ah vale Para quedarse Oh no Que vuelve Que vuelve Que vuelve Que vuelve No 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 Me cago en la mierda Ah no 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 Que me dejes No has bloqueado Has escapado De las ruinas Ares movidizas O sea Al final Este vicio Solo era Para darle Tensión Al último momento Está bastante Épico Las Podría salir Lo de las subidas No puedo esperar Al 3 Va a salir Un 3 Seguro Segurísimo Otra isla Otro árbol Otro espíritu Del bosque Lo mismo va a ser Pero como mola Pues se lo van a hacer Se sale un Hollow Knight 2 Molaría un montón Estaba hablando De lo del Wyrm Porque no estaba pensando En nada Salvo Ah Pero como se ha Se nota que Los unos Se han hecho El juego De los otros Hace otra misión Hay otro mapa Ah No Que anticlimático Que haya muestros Aquí Ah Vale Ah 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 Esto es donde El pájaro Vamos para allá Y Así Para State of Decay 2 Juggernaut Edition Otro juego para el Game Pass Pero me va a comer El bicho este ¿No? Ay no está aquí Ah Si me gusta Y aquí De atrás Es un cuadro De Te meto Sin problema ¿Eh? Uy Le he roto Es un búho O sea Su problema Es que estaba Encerrado en hueso Nada más Pero las alas Se las convierte Ah vale Las alas Se las convierte Cuando le da la gana Las nubes Atrás Se cortan En un cuadro Un momento Esto es lo típico De que Ah Se ha hecho un TP Pues bien Lo típico Que te dicen Una vez cuando Completes esto Bueno No podrás volver Pero bueno Da igual Es un Metroidvania Así que podrás volver Tienes que poder volver Toma ¿Van a vivir bichos? Si He he Recordemos que Mis Golpes físicos Me restauran Mana ¿Van a vivir bichos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What the fuck Ay Qué leadita Salta bomba Más me vale Salto cargado Me lo tengo que equipar Pero qué vergüenza ¿En serio? ¿Es así? No tenéis vergüenza Imagino que el salto cargado Ya me permite romper Estas malditas cosas De una vez No cuesta maná Pero O sea Es un must Ah Oh Ole No sé dónde estoy yendo Entonces Ah vale A donde estaba Pues qué conveniente Que esté esto aquí ¿No? Fuck Ah O sea, quieras que no Es obligatorio que tengas esto Bueno, no creo obligatorio Simplemente creo que es una medida muy buena Claro, pues como solo puedes hacer uno Por cada agarre O el boss ya, ¿eh? No me vas a guardar ni nada Ah, no, al boss no Ahora entramos al Al south de Llorón ¡Hombre, espérate! Faltan los dos Eso te iba a decir Que estos dos nos olvidamos de yo hace un montonazo Ya verás, van a ayudarme, ¿no? En el último momento Oh, fin del south, ¿eh? O sea que las tres horas No me las quita nadie Pero Ori llega aquí Y esto está podrio Porque sí, ¿eh? O sea Ah, que por dentro tampoco me puedo agarrar O sea, me refiero a Ori llega a esta isla Volando con el pajarito, ¿vale? Hasta ahí todos Y entonces El pájaro muere Ori está buscando al pájaro Entonces el pájaro muere Ah, vale, esto es para salir El pájaro muere Y Ori dice Pues voy a ayudar a esta gente Porque en este mundo Tampoco tienes muchas más cosas que hacer con tu tiempo Me enseñan a volar a un pájaro y Esto es una rueda que va a girar ¡Vaya que sí! Ah, pero hay que hacerlo Pero bueno Cuántas pelotas hay ¡Cuántas pelotas hay! En hodas Energy En hodas 6 ramas para abrir el lecho del caos. Vale. Al menos es aclaratorio cómo va a funcionar este nivel. ¿En serio? Eh, da igual. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No es ninguna broma esto. No sé dónde hay que ir. Por ahí. Así que no voy a ir. ¡Te duro! ¡Oh! Pero es que apareces aquí, tío. ¡Wat! ¡Ah, de verdad! Otra vez. Jorín, de verdad. No, ahí hay X incapaz. Jorín, de verdad. Uf, a ver. Oja, se me guarde aquí. Oja, ¿te tienes que hacer daño sí o sí? Ni de otra forma. Ah, pero esos rayos no hacen daño. Algunos de esos no hacen daño. Muy raro. Ah, iba a hacer un este de Nintendo Switch. Son de indies. Me entero por PC. No por la Switch. Aunque sacaron una especie de juego de Mutskin, de lo cual no me enteré. Que estaría bien si no fuese porque leí que era una mierda. O sea, está en Steam, creo. Hay un Mutskin de Steam, pero... Tengo entendido que es una basura. De malo. Que no vale para nada. ¡Je! Esto no lo ha esperado nadie. Te voy a destruir esto, a lo mejor. Ah, no. Tengo que pasar. Anda, el mapas. ¿Cómo tú por aquí todavía? Hostia, este es el boss. No. Ah, me lo he dado gratis. Por servicios anticipados. Vamos como vamos. No me va a pillar nada más. No me falta que me mejore nada, ni... Aunque tenga todo el... Todo el dinero y tal. Las cosas esas me suenan ya. Esas estaban en el otro goril. Ay, me ha saltado todo. Oh. Wait. What? What? Me he saltado uno, pero... Tendré que volver luego. ¡Jolín! Es que... Me da por... Sí, es complicado. No te puedes pegar un solo capón. ¡No! ¡Qué liada! ¡Hala! Uno menos. ¿Quedan cuatro? Madre mía. Espero que sean rapiditas como esta, que ha sido más o menos decentilla. Ah, espera, que ahora me la lían. Ahora se han abierto... Ahora se han abierto cosas. Vaya, ahora se han abierto los láseres. Ahora es volver. ¡Qué guay! Ahora la fantasía es volver, ¿no? No estaba atento yo a eso. Pensaba que me hubiera abierto un atajo, pero no. Pero lo que han hecho es fastidiarme aún más la vida. Pero está ha sido fatal. O pillas un camino bueno y vas... Oye, enseguida esto se te pone súper a la cuesta arriba, ¿eh? Vale, ya está. Tú te callas. Mira, estamos ahí ya. Ya, ya, ya me soy. Ya lo sé. Si hay en corazones corrompida tu mapa. Ya los había visto, gracias. Pero el de arriba es el que no podemos... Ah, vale, claro. Son cuatro y luego el de arriba del todo. ¡Jolín, chaval! Wait, what? ¡Oh! Eso me mata. ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh, atajo! ¡What! ¡Ahí te quedas! Bastante guapo. ¡Oh, no, no, no! ¡No estoy! ¡Ay! Oh, vale, que es que es con... ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Uf! O subir un poco más. ¡No, no, 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 no! Esto es súper tenso, ¿eh? ¡Venga ya, chaval! Tienes que dispararte. Ah, no, ir al otro. Vale, vale. Ir a donde está la vida. ¡Vamos! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! Hay un mineral colo que hay. Quédame para ver para poco, pero... Es que menos que pillarlo. ¿What? ¿Contra qué? ¿Qué? 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 ¿Qué mentiroso es tú? ¿Ocho? Mira, voy a poder hacerlo... Lo penúltimo. Tres. Quedan. ¿Verdad? Eh, no ha desaparecido, ¿verdad? ¿Cómo se coge aquella? Ojalá había dos caminos. Ah, ese camino había, ¿verdad? Ah, no. Seguramente haya... Ah, mira, te lo estaba diciendo... Ah, vale, vale. Por arriba. ¿Por aquí, entonces? Ah, vale, sí. Es que yo no había pasado por aquí... ...porque no se podía. Pero veo que sí que se puede. Solo es que da mucho asco. Me cago en la leche. ¿Va a haber un boss aquí? Va a haber un boss aquí. Hombre, que no. Oh, no. Oh, ¿sabes qué podría estar súper guapo? No va a funcionar. Pero. Oh, sí. Bueno, no sé si funciona. No sé si se dañan las... Ah, estoy tontísimo porque podría haber hecho esto. ¡Jolín, chaval! A tu casa. Si lo sé, lo sé, lo hablo desde el principio. Eh, mínimos. Cerebro láser se llamaba. Qué poco original. No, no sé. Cerebro láser. No dice nada. Vale. Eh, aquí hay una. ¿En serio? Ah, no hay otra salida. Jojo. No. A ver, me queda hasta aquí abajo. Esta no la he visto. ¿Dónde está? Ah, aquí. Ah, ahí. Yo qué sé. No pensé que estuviera ahí. Dos. Eh... Ahí. ¿Es abajo o arriba? Es aquí seguro Ah, sí No lo tengo tan claro Ah, ahora sí Sí, sí lo haces bien Ah, no he llegado Sí, hombre Me está diciendo que te voy a llevar un proyectil hasta allá Hasta la maldita puerta No, en serio ¿Te voy a llevar un proyectil hasta allá? Claro, pero el proyectil no me sigue Vale, pero ya está haciendo esta... Ahora sube-baja, sube-baja, ¿no? Vale Supongo que habrán corregido la trayectoria Pues si no es imposible Vale Vale, vale, vale Era más fácil de lo que pensaba Es que digo, jolín Si tengo que ir llevándolo Pero bueno, si estaban los transportes bien Ya debería poder pasar, ¿no? Porque el que queda está para arriba ¿Ves? El que queda está para arriba Bueno, a lo mejor no está técnicamente para arriba A lo mejor está para arriba Wait, a ver si no va a ser por aquí Ah, no Ah, no, no, sí Oh, fuck Con para arriba se refiere a para arriba ¿Llegó para arriba? Llegó para arriba Ahora ha llegado a todos lados, parece Cualquier sitio al que pensarás que alguna vez no llegabas Llegas Oh, no, no Uf Lo había hecho genial Lo había hecho inigualable Oh, no Oh, no Oh, no Oh, vale No Uf Hasta luego Que sí, que sí Desaparece No me cuentes rollos Oh, gracias Aunque Aún así Tengo que ir por el sitio correcto Es dificilísimo Jorin Es que Meterse en esa bola giratoria, sí Ahora No ¿Ves? Es que Oh, vale Wait Oh, que te coges la bola Yo que pensaba que me iban a ahorrar algo De acuerdo, no ahorrándome nada No solo me ahorran algo, sino que además el camino de vuelta es más difícil Ah, te lo juro No Uf No, esta, esta aquí abajo, ¿no? Vale Se acabó el juego Fin Se acabó Se acabó el directo Y no, no, no subo nunca más El episodio Nunca subo el final, de verdad Eh, ni siquiera hay ¡Eh! Estoy tonto Dando esto aquí Me duele decirlo Pero el movimiento de este juego es mejor que el Hollow Knight El combate me gustaba ser el de Hollow Knight Pero el movimiento este es mejor Sus habilidades creo que están mejor distribuidas Y eso que muchas son Copia de Hollow Knight Y con lo único copio de aquí, o sea Pero bueno, no sé Me gusta más Puto Skype Ni, no, no, ni No, falta el pájaro Esto es un wallpaper Siempre lo digo ¡Guau! Tres horitas más ricas Y lo que me queda Esto es otro wallpaper Ese me usa más Aún así A no ser por la belleza Creo que me ha transmitido bastante menos este juego Porque es lo mismo Un árbol dolido Tienes que restaurarlo Y hay un pájaro que te persigue Ahí Ahí han fallado Es como que Como que se hubiese intentado Repetir el Uno Porque la parte de Kuro De Q Perdón No ha importado nada Lo dicho Cuando muere Q Te dicen Pero bueno Ya que estás aquí Salva el bosque Y tú Vale Y lo vas a hacer Porque no te vas a quejar Pero Hostia Me voy a convertir En un bicho gigante Es como si el uno Lo cogieran Y lo hiciesen Muchísimo mejor Podría ser perfectamente el uno Si le quitas al principio con Q Aparece Ori Y se acabó Puede ser el uno perfectamente Ah Que quiere que me convierta yo En tú ¿No? En la pelotilla de energía Ya vende el pájaro Y se cogerá eso Ahora va a salir así Detrás de la piedra Va a hacer Uop Y sube Me ¡Hala! Vale Pues lo primero Antes que nada Tengo esto de verdad Como quiero Tres Regiones adicionales Algo 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 Vamos a ver Que mierdas Tenemos Tres Regiones adicional Ah Tres Regiones adicionales Matan La vida La vida La vida Fuck Ahí estamos Nani The Fuck Pero baja la cabeza Bicho Ah Si puedo hacer esto Que haces Fuck Me he salvado Verdad Ah Wait Oh Fases Oh fuck Tengo que correr A lo mejor lo tengo que ir pegando Ah no Uh noni Ah he muerto No Oh what Ah las alas Oh vale Que hago con eso Ah Ya bajarás ya Esta no le dan Oh no No era Ay de verdad He dicho alguna vez que no me gustan los enemigos pájaro Porque es difícil darles Oh Oh no Vamos allá Lo he dado Ah si si lo he dado Pero parece que el combate ha Ha terminado Ah no Ah va a estar eterno esto ya Maravilloso Increíble Oh perdón Ah que se ha roto el suelo Que la gracia es que se ha roto el suelo Y tengo que estar ahora yendo de bolita en bolita Me gusta el concepto Si Se ha roto el suelo Ah no He visto el suelo romperse Pero me puedes decir como le voy a pegar Me ha reventado Me ha reventado la boca No me tengo esto también Aún así Aún así Jolín Que barbaridad No Pero bueno Tío No sé No La lancita La lancita del destino Bueno pues acabo Lo has bloqueado Has derrotado al chirrido Es el hueso rompiéndose La lancita Hombre no Con mi lancita hasta el final ¿Cuántas veces me han puesto esta escena? Está muerta O ha revivido ¿Cómo han llegado hasta aquí? Y en todos estos Muchísimos años Que tienes que haber vivido No te has intentado quitar la carcasa de hueso Que al fin y al cabo Lo que te pasaba No te pasaba nada Salvo que tenías hueso por encima Porque estabas mal hecho Yo que sé Nació con hueso por encima Y el hueso ha ido creciendo Como es O sea Eso no tiene sentido El hueso ha ido creciendo Porque a medida que el bicho crecía Crecía su hueso Lo de las patas Lo que no entiendo Porque tiene pinchos Y a veces no A veces no La controlo yo Ah no Lo he dicho Parece el uno Parece el uno Pero Esta escena Súper Sad Ha conseguido que me ponga Entre muchísimas comillas Triste por este búho Es decir Jolín esto de meterse en el cadáver Sus padres Es muy duro De hecho el pájaro No ha aprendido nada O sea Los odiaba a todos Porque todos le odiaron Y sigue odiándolos a todos Porque Bueno No sé El mundo no es justo con él ¿No? Mátalo Mátalo No, 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 no No sé No lo puedo matar tampoco Es como si hubiesen cogido el primer juego Y lo hubiesen rehecho Añadiéndole alguna Míralo Porque está haciendo una pose Rarísima Se ha roto el juego Sí Sí Qué guapo No me lo esperaba Creo que es porque Como he terminado el combate Tumbado Porque estaría volando Qué guapo El primer bug que veo del juego Estaba gracioso Al menos se ha roto ¿Sabes? Al menos Hoy El brosapito Vea Josema Cuando termine Te puedes poner con el horizon Es increíble lo que pueden dar de sí La misma canción Porque todo el juego es la misma canción No, evidentemente no Pero todas las músicas ¿Puedes decidir revivir el bosque entero O revivir a tu amiga? Revives a la pájara Y os marcháis corriendo Pero no Ori Que ya no puedes hacer el Ori Tu habilidad Revives al bosque entero Pero muere tu amiga O revives a la pájara Pues revives a la pájara Y te vas de aquí Porque esta no es tu casa Esta no es tu isla Tú vives en la otra Y ya desde allí ves El mundo roto Pero te da igual Te vas a convertir en el En el núcleo del árbol ¿Cómo se lo flipa En golo del árbol, madre? Sí, hombre Venga, ya Lo que tú me cuentes Solo está levantando el cadáver Ah, le he reparado las alas También Quizá en algún momento La rana gigante me dijo Puedes salvar a tu amiga Si restauras el corazón del bosque Y no me enteré A lo mejor por eso está todo En la historia esta Pero no me suena En mi cabeza fue como Anda Ay Qué triste, ¿no? En mi cabeza era como Se ha muerto tu amiga Bueno, no pasa nada Pero si vas a Pero mira Resulta que hay cinco pelotillas Amarillas Blancas Azules Da igual Nombre de videojuegos Nombre de metroidvanias En los que el personaje Termine muerto al final Orient de Blindfold Orient de Will of the Wish Blasphemous Hollow Knight Nombre de metroidvanias En los que el final del juego Sea el protagonista sacrificándose Ah, evidentemente va a aparecer O no No lo sé Si no Es el típico momento de En realidad estaba vivo O solo es la flor para Es un metroidvanias Te tienen que poder dejar Ah, todo esto lo estaba contando Ori Pero con voz de señor octogenario Pues sí Entonces no va a haber más Soris Este es el segundo Es el final Lo dicho Es como rehacer el uno Pero mejor Mucho mejor Pero distinto O sea, no sé Porque lo único De ahí vale Estos dos van a vivir eternamente La lechuza esa La El gordaco era Mira, ahí se muere El gordaco era viejísimo Cuando Cuando estábamos en Lori 1 Se moría de hambre Mira, va a morir ahí ¿Verdad? ¡Uh! Por favor No me hagas esto Con los personajes Maldito hijo de puta Me lo ha puesto Me lo ha desaparecido Me lo ha puesto arriba ¿Qué le pasa a este juego? No sé quiénes son los creadores Los diseñadores de arte Ah, sí que se muere, sí No sé quiénes son los Artistas de este juego Pero, madre mía No saben lo que se merecen Mira La cabeza del lechuzo Mira, el búho Y la de todos Ori Ande 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 Ah Ori no nació de ahí, ¿no? Una hoja Sí, ahora se va a romper Y va a ser otra Ah Es verdad Ori nació de una hoja Prechocho Me ha gustado muchísimo Como el primero Como el primero Pero mejor Mejor en todo En realidad En combate En mapa Mejor en todo Me ha gustado más Bastante más Pero bueno No me lo voy a completar 100% Ya está Terminamos ya Fin del sauce 82% 16 de 20 15 de 20 Pues no está nada mal En realidad Me quedarán Me quedarán 10 Me quedan quedados 10 minerales Más o menos Y alguna cosilla más Comprar Me tengo que comprar Todas las habilidades Y todo esto Como tenía lo del daño Y ya está Esto es todo Próximamente Más juegos No sé cuál Ya decidiré Probablemente me pase La plaga de Tail Porque como estamos Estoy con el Game Pass Pasándome juegos del Game Pass Que solo voy a tener este mes Así que me los paso Y me los quito de encima ¡Hala! Con esto terminamos Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós